A mí me ha gustado porque... Humberto, tengo que pedirte una cosa. No pido nada, pues yo nunca le he pedido nada. Pero sí, por lo menos, un poco de mi sitio. Nada más. Quiero un divorcio. En ambiciones vuelame su gato. Pronto y a gusto. Quiero volver para Asturias. Que tú para mí... ¿Quieres un poco chorizo? No. No llores, bobón. No vas a la noria, cuénteslo y saques buenos perres. Anda, Carlos. Doy un beso a tu padre. Y otro paletín. Música Música ¡Gracias!